¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 Antes de empezar con este video, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, ya que YouTube no te está enviando los videos Así podrás ver mis directos en vivo del mundo IPTV, listas M3U, Android y más tecnología, instalar aplicaciones en Smart TV, ver todo IPTV en Play 4 todo sobre tecnología, videoconsolas y así Ahora sí, vamos al video En este video les voy a enseñar, van a abrir Smart Hub en su Smart TV que es con este botón, en la Samsung y le dan, y vamos a actualizar Netflix Ahorita tengo la versión más antaña, ya la fea, la que no se puede cambiar de usuario la que se ve muy obsoleta, del año 2012 y vamos a ponerla en la versión más reciente de lo que es un Play 4 o en el dispositivo Android y así En cualquier, está ya actualizada y en estas Smart no Es muy fácil y sencillo, un usuario ya me había comentado y bueno, investigué y está muy fácil y se los vengo a traer Primero que nada, su tele debe estar conectada a internet y les debe dejar abrir las aplicaciones Cuando no está conectada, intentan iniciar dándole enter a cualquier aplicación y no va a abrir, les va a pedir que se conecten al Wi-Fi En este caso ya estoy conectado, estoy con la cuenta Develop, no es con las normales, las de Samsung Smart TV Y así Ya entrando con su cuenta y se registraron y todo, o como sea, de todos modos se va a actualizar Ahora, tienen que abrir un menú oculto para cambiar de región de Netflix y que se instalen otras aplicaciones porque esta es la región de México Lo único que deben de hacer son presionar 5 botones Es uno por uno, lo van a ir presionando Primero van a presionar este de hasta abajo que es de adelantar Lo presionan Luego presionan el 2 Luego el 8 el 9 y luego atrasar aquí está y debe de salir un menú lo vuelven a hacer hasta que le salga entonces lo voy a estar presionando es adelantar que está aquí luego el 2 8 9 y atrasar aquí está, atrasar entonces lo voy a seguir haciendo hasta que me salga porque debe de salir un menú diferente repito, es adelantar 2 8 9 y atrasar ahí está, ya salió el menú lo hice varias veces hasta que salió y es este dice configuración de ubicación del servicio de internet de todos modos en la descripción del video les dejo los numeritos o sea todos los botoncitos que se van presionando o en la descripción y en los comentarios fijados para que ustedes lo ven ahorita yo estoy en México entonces ustedes se van a desplazar con el control y van a bajarle con estos normales arriba, abajo izquierda, derecha le van bajando y buscan donde venga la opción Estados Unidos porque estamos en México y ahorita tenemos las aplicaciones y el servicio de ubicación de internet ahí dice Estados Unidos de América entonces aquí ahí está ahí está Estados Unidos de América le dan Enter y ya les dice siguiente le vuelven a dar Enter que es lo de en medio y ahí dice cargando empezó a cargar y dice términos de acuerdo de servicios y ahí viene le dan Aceptar para que salgan las nuevas aplicaciones y le van dando mucho Aceptar hasta que ya cargue y ahí dice buscando actualizaciones si se dan cuenta nos esperamos tantito y como ya tenemos conectado a internet Smart Hub necesita actualizarse la actualización está comenzando le dan Aceptar y ahí dice que está eliminando unas aplicaciones y también va a instalar otras si se dan cuenta es muy fácil y sencillo ahora esperamos y vemos ya que vaya agarrando entonces vamos a a salir y volvemos a entrar ya me pidió otra vez que necesita actualizar porque ahí está eliminando servicio ya eliminó ese de reforma en sí yo me salí del Smart Hub pero ahí está pidiendo que se elimine esa aplicación y le presiona enter y no deben de ustedes de presionar nada ahorita esperamos a que se elimine ese servicio que es este de acá reforma y ahora sí instalando fandango now es que no le deben de presionar yo ahorita le presioné sin querer y me volví a entrar y abrir el Smart Hub si de todos modos hacen eso nada más entrando ya no le mueve nada ya dejen que solito vaya haciendo esto ahí va instalando son seis aplicaciones nuevas según ahí nos esperamos para que ya puedan usar Hulu y ahí viene también para que ya el Netflix ya no esté feo ya sea la versión más reciente la del Android o la de y esto que la Smart TV es del 2012 nos esperamos ahí está Shop TV y van instalándose unas y quitándose otras porque estamos cambiando el servicio de internet de Estados Unidos entonces si les digo nada más espérense tantito porque yo le presioné cuando decía eliminando reforma le presioné sin querer enter y ya salió eso de 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 que ya no me cargó entonces me volví a entrar y a entrar y salir con Smart Hub y ya ustedes nada más hacen los pasos ya esperan a que se empiecen a eliminar esperan a que se instalen solos y ya entonces ahorita nada más lo que vamos a hacer es eso es estar checando que se vaya instalando todo y ahorita les voy a explicar cómo van a estarle haciendo para que ya abra ese Netflix nuevo y cambien de usuario cuando quieran y no tengan que estarse esperando a el otro que no te puede cambiar nada más el principal es en el que podías entrar en Netflix en este caso no entonces vamos a ver aquí ya le falta poquito si se dan cuenta y ahí dice sin plus y falta Pandora y ya está ahora ya quedó está cargando ya instalando y se instalaron más aplicaciones se quitaron otras se pusieron nuevas se puso Netflix Amazon Prime ya estaba Hulu y Fandango ahora para la de Netflix yo lo que hice porque cuando la abrí después de que se actualizó no pasó nada también me salí de Smart Hub presionando el botón y volví a entrar y pues no había un cambio entonces yo lo que hice para que ya se actualizara lo que hice yo me entré a Samsung Apps ¿no? y busqué Netflix que está en el modo de video o sea aquí está y ahí viene Netflix le ponen en video en buscar ahí viene video y van a buscar Netflix yo la busqué empecé a bajarle hasta que me salió y yo la quería desinstalar para instalar la nueva pero no se puede desinstalar le di Enter ya se va cargando y abriendo y ahí dice que no se puede instalar entonces desde aquí yo la ejecuté le di Enter en ejecutar y ya me cargó la nueva versión eso es lo que yo hice y ya si se dan cuenta no está muy difícil es muy fácil y sencillo entonces ya nada más esperamos a que cargue para que vean que si funciona que ya no se ve como antes toda fea y vean ya se ve más reciente la aplicación entonces espero que les haya gustado denle like suscríbanse compartan cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi página Cider 13 Pumperman bye